¡Adiós! Casi fuimos enemigos Por siempre la verdad Siempre jugadores Mis mejores compañeros Los muchachos milongueros Jugadores y algo más Y con el hecho Noche a noche derrochado Entre compas, califado Esta vida que se va Están luchando como si La mujer que no sabe No quisiera repetir Lo que anoche de concierto Todo lo de mí Todo lo de ella conserré Esa foto que está ahí Y que es la noche ahora Es porque todo lo sabe Mañana cuando venís Esa foto la verdad La tiras a la mujer Para mí lo mismo va O traer en lo que querés No la quiero más mirar Ni pensar lo que ya fue La mujer que fue La mujer que fue Solo llega Tus palabras de consuelo En mis noches de destello Aliviarme en mi mesa Ya no puedo Reaccionar Estoy vencido Solo busco el olvido En mis reales noches Ya es muy tarde Para no perder Para no perder el camino Debo seguir el destino De mi vida Que se va Pero si bien creer No te estoy agradecido Ya no eres mi buen amigo No, no hay remedio pa' mi mamá La machado Tengo... No lo sabía La mujer que puedo saber Lo quisiera repetir La noche de creerlo Todo lo perdí Solo me sacó siempre Esa foto que está ahí Y ya no quiero ver El amor que todo lo sabe Mañana cuando venís, esa foto la guardás La tirás para bronce, para mí lo visbo Vos haces lo que querés, no la quiero más Ni pensar lo que yo soy